La leyenda del hombre del sombrero El hombre del sombrero negro es una entidad sobrenatural de carácter oscuro Que posee una forma humanoide aparentemente masculina Lleva puesto un llamativo gorro negro Y muchas de las personas que lo han visto Dicen que es una entidad demoníaca de otra dimensión Son muchas las personas que dicen y conversan de haber visto Al hombre del sombrero negro Buscando en internet encontramos un caso de una niña llamada Rebeca Rebeca tenía 6 años de edad en 1978 Cuando fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre Cuando Rebeca era niña vio lo que ahora se llama el hombre del sombrero negro En ese entonces llevaba una vida junto al lado de su madre Su hermana y sus abuelos vivían en su propia casa Rebeca recuerda que otros parientes también se alojaban en esa casa de sus abuelos En ese entonces teniendo que dormir en el dormitorio para invitados con su hermana Esa noche Rebeca y su hermana dormían en la habitación de su abuela Y pronto descubrieron que no estaban solas La hermana y la abuela de Rebeca estaban durmiendo en la cama Y Rebeca estaba durmiendo entre las dos con la cabeza a los pies de la cama Rebeca dice que tuvo una terrible pesadilla En donde los cajones se abrían y se cerraban solos Y la ropa volaba por la habitación Rebeca se despertó del sueño aterrada Y ella patió suavemente tratando de despertar a su abuela Pero no pudo despertarla Ella volvió la mirada hacia la cómoda Donde pudo observar una gran silueta aterradora Era una figura amenazante en la oscuridad Parecía estar en la cabecera de la cama El hombre llevaba una capa negra Un sombrero de copa y un bastón Rebeca decía que no tenía rasgos reales Sino que era como un objeto sólido Estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación Y porque reconocí que no era humano Rebeca y el hombre del sombrero Se miraron fijamente uno al otro Durante unos minutos Cuando la aterradora silueta levantó sus brazos Y la señaló El hombre del sombrero negro Le dijo a Rebeca Esta es tu última oportunidad Hasta el día de hoy Me cuesta describir ese sonido que hizo Pero la voz parecía plana Sin sonido residual Como si solo pudiera escucharlo ella Después de que el hombre del sombrero dijo Esas palabras críticas Bajo su brazo y desapareció Rebeca explicó a su madre Lo que había pasado Y a esto a cambio la cara Entonces la madre le explicó a Rebeca Que a su tía había tenido más de un encuentro Con este hombre del sombrero negro Extrañamente similar a lo que Rebeca vivió Hasta el día de hoy Rebeca no sabe por qué el hombre del sombrero Le dijo esas palabras Y tampoco quién era Pero lo que tiene claro Es que el terror lo sintió en ese momento Espero que le hayan gustado La historia del hombre del sombrero negro Por favor suscríbanse al canal De Lucky Strength Ica Déjenos sus comentarios Qué les pareció la historia Y si les gustó Denle manito arriba Gracias por todo Gracias por ver el grupo ¡Jabez! Lud To claims род Acu urez